Hoy comenzamos nuestra jornada con el acto oficial, por ejemplo, de inicio de los trabajos del remozamiento y ampliación del hospital en Vicente Noble. Y así también acabamos de entregar, junto con todas las autoridades que están aquí, el campo de béisbol aquí en Batista. Y ahora este Centro Educativo de Siderio Morillo Méndez, que es una pieza clave en todo lo que es el plan de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo en todo el país. Y estamos hablando de acciones concretas que van a seguir transformando vidas en la región sur, en este caso, y en toda la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.